No es coincidencia, querida. ¡Es el destino! Este montaje teatral de verano, ¿qué es exactamente? Una obra al aire libre en el parque comunitario. Hace muchas lunas, las compañías teatrales locales actuaban. Y ponis del vecindario ayudaban con los vestuarios y diseñando escenografías. Hacían comida para dar en la presentación. Se ve que disfrutaban todos de la compañía. Eso me recuerda a Ponyville. Suena adorable, querida.